Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Buenas Nuevas. Les recuerdo seguir las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. Les habla Marcela Castro. Iniciamos. Titulares. OMP en Mérida desarrolla las jornadas de la Escuela de Líderes Misioneros, ELL. Cardenal Porras presidió Beatificación de Aguchita en Perú. Inicia proceso de inscripción de la Segunda Asamblea Nacional de Pastoral en Venezuela. OMP realiza jornadas educativas de la Escuela de Líderes Misioneros en Mérida. Obras Misionales Pontificias de la Arquidiócesis de Mérida dio inicio a las jornadas educativas de la Escuela de Líderes Misioneros, ELMI, en donde participan líderes de grupos apostolados, catequesis, seminaristas y formandos que desean conocer la vida misionera. Hola, mi nombre es Germana Diana Fuenmayor y estoy aquí como directora de misiones. Es una gran alegría para mí poder celebrar esta Escuela de Líderes Misioneros en el seminario. Así comenzó Joven Misión hace exactamente 39 años, con unos sacerdotes y unas religiosas que soñaban la misión, que soñaban con expresarle a la juventud que era evangelizar, caminar poco a poco. Y bueno, iniciaron una escuela de líderes, una escuela de formación para ver cómo iban a ser los coordinadores, cuáles eran sus metas, sus sueños, sus ilusiones. Hoy en día estamos en una nueva forma de evangelización y esto es lo que vamos a expresar en este lugar tan maravilloso. Muchísimas gracias a todos y les pedimos su oración. Cardenal Porras presidió la beatificación de Aguchita en Perú. Monseñor Baltasar Enrique Cardenal Porras Cardoso, arzobispo de Mérida y administrador apostólico de Caracas, fue el enviado especial del Papa Francisco para presidir la beatificación de la religiosa María Agustina Rivas López, asesinada en 1990 por los terroristas comunistas del Sendero Luminoso en Perú. El pasado 7 de mayo, la misa de beatificación se realizó en el mismo parque en donde Aguchita perdió la vida tras recibir cinco impactos de bala disparados por una joven de 17 años perteneciente al grupo comunista. El 27 de septiembre del año 90. La acusación por la cual asesinaron fue hablar con los achánnicas, una comunidad nativa que rechazaba a Sendero Luminoso y ayudar a los pobres de la localidad. Inicia el proceso de inscripción para la Segunda Asamblea Nacional de Pastoral de Venezuela. La mañana del martes 10 de mayo del 2022 tuvo lugar una reunión en modalidad virtual del equipo organizador de la Segunda Asamblea de Pastoral junto a los vicarios de pastoral de las diferentes circunscripciones eclesiásticas del país para dar inicio al proceso de inscripción de delegaciones que participarán en la Segunda Asamblea. El proceso de inscripción tendrá lugar del 10 al 30 de mayo y será responsabilidad del vicario de pastoral de cada diócesis, el registro de la delegación presencial y la virtual de su iglesia local. Más de 500 jóvenes participaron en un encuentro vocacional en la diócesis de Barcelona. Del 6 al 8 de mayo del 2022, la parroquia Santuario Nuestra Señora de Chiquinquirá de la diócesis de Barcelona, ubicada en Lechería, recibió a más de 500 jóvenes provenientes de Anaco, Cantaura, El Tigre, Caripito, Maturín y Ciudad Bolívar para el encuentro vocacional Camino Neocatecumenado, Zona Oriente. La actividad inició el viernes 6 de mayo a las 7 pm con la celebración penitencial presidida por el presbítero Eduardo Ocedeño, acompañado por seis sacerdotes de las diferentes zonas. Seguidamente, el día sábado en hora de la mañana, los jóvenes realizaron una jornada misionera proclamando el Evangelio en diferentes zonas de Barcelona, Lechería y Puerto la Cruz, para volver luego nuevamente a la parroquia para compartir parte de sus experiencias a todos los presentes en una instancia de celebración. La conferencia episcopal de Ecuador se pronunció ante la muerte de reclusos en una cárcel de ese país. Las cárceles ecuatorianas vuelven a ser noticia tras la masacre del pasado lunes en un enfrentamiento entre reclusos por el control del penitenciario de Santo Domingo, que dejó un saldo de 44 muertos. Un tema complejo y delicado, el de las cárceles ecuatorianas, asegura a Vatican News el presidente de la Conferencia Episcopal de Ecuador, Monseñor Luis Cabrera Herrera. Lo hace con conocimiento de causa porque la Iglesia, por convocatoria de la Presidencia de la República, forma parte de la Comisión de Pacificación y Diálogo Penitenciario, que ha tenido acceso a las principales cárceles del país, concretamente en Guayaquil, Quito, Cuenca, La Tacunga y ahora en Santo Domingo. Desde nuestra perspectiva, uno de los puntos realmente más urgentes es el sistema de rehabilitación que se ofrece en las cárceles. Es un sistema, en pocas palabras, muy deficitario, un sistema que realmente no ayuda a que las personas puedan recuperarse en todas sus dimensiones, empezando por sus principios espirituales, éticos, pero también a nivel profesional. Así lo dio a conocer el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Cabrera. Arquidiócesis de Kaduna, en Nigeria, reportan la muerte de un sacerdote a manos de grupos terroristas. Con profundo dolor, pero con total sumisión a la voluntad de Dios, anunciamos la muerte del padre Joseph Akete Bako, ocurrida en manos de sus secuestradores entre el 18 y 20 de abril. Así lo ha anunciado el canciller de la Arquidiócesis de Kaduna, en Nigeria, el padre Christian Okewu Emanuel. El padre Bako, de 48 años, fue secuestrado por hombres armados que atacaron la rectoría en la noche del 8 de marzo. Informó la agencia de noticias Faits. Junto con él, su hermano, que había ido a visitarlo, también había sido secuestrado. Su hermano fue asesinado en presencia del sacerdote y como consecuencia de ello, declaró el canciller de la Arquidiócesis, su estado, el padre Joseph Akete Bako, que llevaba tiempo enfermo, se deterioró y murió. Parolin reitera el compromiso del Papa Francisco con la paz en Ucrania. La guerra en Europa del Este es uno de los temas principales que han surgido en las reuniones que el secretario de Estado está manteniendo en Croacia, donde llegó de visita el martes por la noche. Hoy, el encuentro con el presidente del Parlamento y el discurso ante la Asamblea, en memoria de Juan Pablo II, que había sentido y compartido el sufrimiento de este pueblo. Durante el último día de visita a Croacia del secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, que llegó a Zagreb el martes por la noche para conmemorar el 30 aniversario del reconocimiento de la Santa Sede de la Independencia de la República de Croacia y el 25 aniversario de la ratificación de tres tratados entre el Vaticano y el país europeo. Hasta aquí el reporte de Buenas Nuevas de esta semana. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. Se despide Marcela Castro. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. No olviden seguirnos en las redes sociales como Arquidiócesis de Mérida. ¡Gracias!